La noche sentí que podía volar Oye, sí, picaba el cielo, las estrellas junto a ti Oye, sí, me va a voltear, yo miré Y tú, tú no estabas aquí Oye, no, o no, tú no estabas aquí Y suavemente el viento acariciar mi pecho Y vi suavemente la brisa acariciar tu pelo Te imaginé en mi sueño Pero al voltear, tú no estabas aquí Oye, no, o no, tú no estabas aquí Sentí que todo lo tenías Sentí que eras mía Sentí tu calor Pues yo, yo te quería, mi amor Noche sentí que podía volar Oye, sí, picaba el cielo, las estrellas junto a ti Oye, sí, pero al voltear, yo miré Y tú, tú no estabas aquí Oye, no, o no, 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 tú no estabas aquí ¡Suscríbete al canal!